De pronto canto No me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No se ni donde estamos Que nos importa Será porque te amo Y cumbiando Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si tanto canto por ti Por un amor que aparece Que no es y que crece Dentro y fuera de mi Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si tanto canto por ti Por un amor que aparece Que nací y que crece Dentro y fuera de mi A bailar, a bailar Duermo y no duermo Pienso y yo estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si estás del mundo Nosotros nos marchamos Si estás del mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si tanto canto por ti Por un amor que aparece Que nací y que crece Dentro y fuera de mi Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si tanto canto por ti Por un amor que aparece Que nací y que crece Dentro y fuera de mi Vuela que vuela y verás Será porque te amo Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Por un amor que surge Que nací y que crece Dentro y fuera de mi Vuela que vuela y verás Será porque te amo Vuela que vuela y verás Al mundo loco de atar Si tanto canto por ti Por un amor que surge Que nací y que crece Dentro y fuera de mi Chau